Buenas, muy buenas a todos. Bueno, muchas gracias por venir a esta charla, ¿vale? Donde vamos a hablar un poco de React Native, que es la versión de React, digamos, pero no para desarrollo web, sino para desarrollo de aplicaciones móviles, ¿vale? Bueno, antes que nada me presento, ¿vale? Bueno, básicamente ahí tenéis mis datos, ¿vale? Soy desarrollador y aparte de desarrollar, ¿vale? Pues bueno, las dos otras cosas que más me gustan en la vida son mi hija y la cerveza, ¿vale? El orden igual podría ser discutible, ¿vale? Bueno, trabajo en Plain Concepts, ¿vale? Somos una empresa que nos dedicamos al desarrollo de soluciones a medida, ¿vale? Y tenemos, pues bueno, oficinas en distintos sitios de España y también en Londres, Italia y Dubái, ¿vale? Trabajamos básicamente con tecnologías Microsoft y web, ¿vale? El mundo Microsoft es un mundo en sí mismo bastante cerrado, el mundo web hay una diáspora de tecnologías interesantes y una de ellas es React Native, ¿vale? Bueno, antes de aquí, ¿quién conoce React? ¿Dengui? Sobre eso tengo una duda. Me parece que React es un printful de Java. Correcto, correcto. Entonces, Django también lo es. Sí, pero son cosas totalmente distintas, ¿vale? Antes que nada, React. React, cuando nació era React.js, ¿vale? Es un framework de JavaScript para desarrollar UIS, interfaces de usuario, ¿vale? No compite directamente contra los frameworks SPAs clásicos del desarrollo web, como pudieran ser Angular, Ember, Durandal, Aurelia, ¿vale? Sino que, digamos, compite más en otras librerías de alcance más pequeño, como podrían ser Knockout, por ejemplo, ¿vale? Para poner una idea de dónde enmarcar React.js, ¿vale? React.js básicamente lo que nos permite hacer es desarrollar interfaces de usuario para JavaScript, para web, ¿vale? El éxito que ha tenido React ha venido de su filosofía. Es una filosofía radicalmente distinta a la filosofía que veníamos siguiendo hasta ahora, yo creo, que no solo en el desarrollo web, sino también en el desarrollo escritorio, móvil, etcétera, etcétera, ¿vale? Se basa en dos características fundamentales, que es lo que se llama el data flow, que lo que viene a significar el data flow es que los datos tienen un solo responsable, un solo propietario, que está cuanto más arriba en la jerarquía de la aplicación mejor y que estos datos van fluyendo hacia abajo hasta la aplicación, ¿vale? Y se basa en el single source of truth, que significa que hay un solo propietario de los datos, es decir, un solo elemento en nuestra arquitectura que puede modificar los datos. El resto deberían recibir copias inmutables de estos datos, ¿vale? React es que React es de presentación, React es JavaScript, JavaScript por definición no es multilo directamente, ¿vale? Y eso es React.js, ¿vale? Y eso es la filosofía de React. Insisto, los datos fluyen hacia abajo, ¿vale? Desde los componentes de alto nivel hacia los componentes de bajo nivel. El componente de alto nivel sería un componente página, un componente que contiene un componente textbox, un componente botón, un componente calendario. El componente calendario puede contener un componente día, el componente día puede contener un componente etiqueta y un componente botón. Entonces, tenemos una jerarquía de componentes visuales, recordad que estamos hablando de UI, pues los datos fluyen de arriba hacia abajo. La página es el single source of truth, el componente página, el único que tiene, el único que es el owner de los datos, el único que puede modificarlos. Y tiene que mandarles siempre copias inmutables de esos datos a los componentes hijos para que los rendericen. Estos son conceptos que vienen sacados directamente de la programación funcional. De hecho, React intenta aplicar la filosofía del desarrollo funcional al desarrollo de interfaces gráficas de usuario. Los que hayáis desarrollado, ¿tenemos algún desarrollo de web por aquí? Vale, alguien que haya usado Angular, Ember, vale. Si habéis programado con Angular, Ember y demás, sabéis que una de las características más potentes de estos frameworks es los bindings bidireccionales. Directamente desde un control, bindia es un dato en, llamémosle, un model scope como queráis, y estos datos, pues automáticamente son refrescados. React no tiene nada de eso. Los bindings bidireccionales están prohibidos en React porque rompen el single source of truth. Si tengo un binding bidireccional, tengo un owner de los datos, que es el componente que hace el binding bidireccional, puesto que puede modificar esos datos. Entonces, los bindings bidireccionales tienen ventajas, son extremadamente potentes, etcétera, etcétera, pero tienen también muchos problemas, especialmente cuando nuestra arquitectura de UI crece mucho. ¿Por qué? Porque tenemos muchos sitios donde los datos son modificados. Podemos tener copias de estos datos en distintos estados de modificación, etcétera, etcétera. A veces también modificar un dato implica modificar otra propiedad que modifica otro dato de un control, que a su vez modifica otro dato y empezamos a tener una jerarquía de propiedades cambiadas, el ciclo digest de angular, etcétera, etcétera, donde esto se nos complica bastante. React intenta luchar contra esto simplemente diciendo no tenemos nada de esto, tenemos un punto donde fluyen esos datos y esos datos van hacia abajo y ningún componente puede modificarlos directamente. ¿Vale? Eso es lo que hemos comentado. Tata Flow. Yo preguntaba, ¿todos los componentes que tiene están puestos en serie, están puestos en papel? ¿Tienen varios componentes en la misma línea jerárquica? Sí, puedes, puedes, pero una cosa es la jerarquía de componentes que no deja de ser un árbol. Es decir, siempre vas a tener que es un árbol visual. Eso sería parecido al DOM, para entendernos. De hecho, React.js trabaja con su DOM. Pero esto no tiene nada que ver con ser multi-hilo, ¿no? ¿Vale? Vale, esto es lo que comentábamos. Y el Single Source of Truth, que solo hay una fuente de datos real. ¿Vale? Una fuente de datos que los puede modificar. ¿Vale? Eso tiene una ventaja, y es que la mutabilidad de los datos está centralizada y controlada. ¿Vale? Y esto facilita muchísimo saber cuándo y cómo se ha modificado un dato, porque solo se puede ver modificado en un sitio. Y además tenemos la garantía de que la UI está mostrando siempre los últimos datos, puesto que la UI siempre va a recibir copias inmutables de esos datos. ¿Vale? Bueno, al margen de eso, esto, si diésemos una charla de React.js, ahora hablaríamos de cómo React se encarga de sincronizar la UI con esos datos, hablaríamos del Virtual DOM, etcétera, etcétera. ¿Vale? En principio, cuando se empieza a explicar React.js y todo el ciclo, ¿vale? Lo normal es pensar que React va lento, ¿vale? Porque lo que estamos diciendo, yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo de un componente React. Sea React Native o React.js, en el fondo hablamos de React. La filosofía es la misma, la base es el componente. Componente puede ser una página entera con subcomponentes, un botón es un componente, un textbox es un componente, un calendario es un componente, componente calendario puede tener n componentes día, cada componente día puede tener un componente etiqueta, un componente botón, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Pues yo siempre pongo el mismo ejemplo. Los componentes tienen una función principal, son componentes JavaScript. Vamos a desarrollar aplicaciones móviles nativas en Javascript, ¿vale? Tienen una función render, que lo que hace esta función es devolver el árbol de componentes hijos de este componente. Es decir, si yo soy el componente calendario, mi función render lo que va a hacer es devolver todo el conjunto de componentes hijos, que son los componentes día. Y la función render de cada componente lo que va a hacer es devolver los componentes hijos de cada día, la etiqueta con el valor correspondiente, el texto, lo que queramos, ¿vale? Digo devolver los componentes porque realmente la función render se llama render, pero no renderiza nada, no dibuja nada. Lo único que hace es devolver los componentes hijos, ¿vale? Si hablásemos de programación funcional, podríamos decir que de hecho un componente React no es nada más que una función que acepta una entrada, que en React se llaman propiedades y genera una salida, que es un conjunto de componentes, que a su vez cada uno de ellos son funciones. Entonces React funciona aplicando todas esas funciones de principio a fin para generar todo el árbol de componentes. Cuando se modifica un dato, un solo dato, hay una parte mutable de los componentes, por definición son inmutables, las propiedades pueden tener una parte mutable que llamamos el estado. Cuando se modifica el estado de un componente, este componente queda invalidado y automáticamente lo que hace React es llamar otra vez a la función render de este componente. Imaginaros, por ejemplo, calendario con 30 componentes hijo y que tenemos el hijo actual seleccionado de un color. El valor del hijo actual va a formar parte probablemente como mínimo del estado del calendario. No va a ser nunca el estado hijo. El componente hijo no tendrá su estado mutable conforme está seleccionado o no. Esta información puede estar en el componente padre o incluso más arriba. Cuanto más arriba colocar el estado, mejor. Cuanto más inmutable es un componente en React, mejor. Más reutilizable es. Pero bueno, quedémonos en que tenemos el estado en el componente calendario. En este caso, cuando por cualquier razón se cambia el hijo, perdón, el día que está seleccionado, lo que hacemos es modificar el estado del componente calendario. El componente calendario queda invalidado y los 30 hijos se renderizan otra vez. Hay un render, se llama render de la función calendario, del componente calendario, y esto va a devolver de nuevo los 30 componentes hijos que van a ser 30 componentes hijos distintos de los 30 originales. A pesar de que quizá solo uno o dos de ellos han cambiado. Entonces ahí es, eso parece súper lento porque básicamente lo que dices es, joder, estás redibujando todo el calendario cuando solo le bastaría con cambiar de color dos hijos. Y ahí es donde entra la magia de React y lo que llaman el virtual DOM, en el caso de web, que lo que hace React es convertir eso en DOM en la memoria y luego compara el DOM deseado con el DOM real que tiene el navegador y realiza los mínimos cambios posibles. Entonces la gracia es que a pesar de todo esto, React es rápido, es extremadamente rápido. Y la prueba principal del éxito de React se ve en uno, la ascendencia que está teniendo, mucha gente está hablando de React ahora, y que todas esas ideas del data flow y el single source of truth se están incorporando en todas las nuevas librerías. Angular 2 también ha tomado esta visión. ¿De acuerdo? Es decir, Angular 2 abandona el modelo MV, whatever que llamaba Google, sigue siendo posible en Angular 2, pero aboga también por un modelo más de este estilo. ¿De acuerdo? La idea que tiene React y el resultado usuario, no, perdón, el resultado usuario, ¿se la copió a Ruby o a Gruby? Ni idea, es que tampoco entiendo la pregunta. Es que, a ver, en principio la orientación a objetos la creó Ruby o a Gruby. Sí, pero React no tiene, a componentes te refieres, pero yo creo que React está basado en componentes, pero en cierto modo la web está yendo a componentes. Hay una Angular, está basado en componentes, Web Components es el nuevo estándar del W3C que va a tener componentes en la web. No sé, la verdad es que... Y componentes en la UI, eso lo tenemos desde hace años incluso, me atrevería a decir, vamos, pero años, años. Bueno, JSX, ¿vale? Una imagen vale más que mil palabras, esto es JSX, esto es Javascript, ¿vale? ECMAScript 6, ¿vale? En React se puede desarrollar con ECMAScript 5 si queremos, pero en principio lo normal es hacerlo en ECMAScript 6. Luego utilizan Babel por detrás para transpilar ECMAScript 5. ¿Por qué? Porque las dos características fundamentales de ECMAScript 6, que son clases y módulos, no hay ningún navegador todavía que la soporte, ¿vale? Esto es JSX, esto es React Native, ¿vale? Ese es código de React Native, pero en el fondo React y React Native, React.js y React Native son lo mismo, salvo que uno, a partir del árbol de componentes, genera un DOM que se ejecuta en el navegador y React Native lo que ejecuta, lo que hace es, a partir del árbol de componentes React, genera UI nativa del sistema operativo en el que se esté ejecutando, sea Android o iOS, que son los dos sistemas operativos soportados actualmente, ¿vale? Entonces, insisto, con React Native lo que desarrollamos es, utilizamos JavaScript, el toolset de herramientas típicas de desarrollo web, es decir, un editor de textos, básicamente, JavaScript y React, ¿vale? Con el JSX para desarrollar aplicaciones nativas de Android y iOS. ¿Vale? Entonces, esto es JSX, es un poco raro porque esto es JavaScript, ¿vale? Esto estaría guardado en un fichero JS, ¿de acuerdo? Y vemos que tenemos una clase que extiende otra clase, esto es JavaScript 6, estándar, una función, la función render, la única función que React te va a obligar a tener en tus componentes, tenemos un return, y luego, en lugar de devolver código a JavaScript, le empalmamos ahí una serie de tags. Esto es JSX, ¿de acuerdo? Este es el lenguaje, por decirlo de algún modo, JSX. Luego, esto, hay un parser de JSX, hay una herramienta, y cuando tú compilas tu aplicación, digamos, lo que hace es traduce esto a llamadas JavaScript reales, ¿vale? Pero nosotros tenemos esto que, bueno, nos permite, insisto que React lo que intenta traer es el modelo de desarrollo web a desarrollo nativo, ¿vale? Entonces, la gente web, evidentemente, se siente muy cómodo con tags HTML, pues la idea es exactamente lo mismo. Aquí, simplemente, lo que estamos diciendo es que este componente tiene un componente hijo, que es View, que este componente hijo va a tener otro componente hijo, que es una ListView, y estas son, directamente, estamos asignando las propiedades, ¿vale? El código JSX, que al principio es un poco lioso, una vez te acostumbras a él, colores al margen, porque todos los editores de texto flipan en colores, ¿vale? Cuando ven esto, ¿vale? Pero, bueno, esto es JavaScript, esto es una FatArrow, de ECMAScript 6, ¿de acuerdo? Es, ECMAScript, básicamente, es esta mezcla chunga, ¿vale? Sobre los colores, ¿qué es lo que suporta bastante bien? ¿Cuál? Gaby es un editor de texto, pero se hace que también es posible para funcionar. Sí, no... Cuando el editor es un táxi, los colores... Sí, lo que no sé es... Sí, yo uso Sublime y Code, que tienen extensiones ambos para React Native. Vale, pues lo que comentaba, el core de React, que es independiente del DOM, ¿de acuerdo? Los conceptos base de React son independientes del desarrollo web, JSX es independiente de HTML, como hemos visto. Entonces, alguien, y si alguien es Facebook, Facebook es quien ha creado React, se le ocurrió, pues ya que tenemos todo eso montado para web, y lo hemos hecho, en cierto modo, relativamente independiente, ¿por qué no hacemos una versión de React que en lugar de generar DOM a partir del JSX genere una UI nativa? Y eso es React Native, ni más ni menos, ¿vale? Comparaciones. Aquí, porque aquí surgen las típicas comparaciones, ¿vale? Es siempre el holy grail, digamos, sagrado del desarrollo móvil, es encontrar una herramienta cross-platform que me permita desarrollar aplicaciones con, no sé, con el mínimo esfuerzo y demás, ¿vale? Porque queremos atacar iOS, Android, pero tampoco queremos tener Xcode por un lado, Android Studio por el otro, Java por un lado, Objective-C por el otro, queremos compartir código, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, otras herramientas, otras filosofías, ¿vale? Las comento aquí para ver un poco las diferencias. Apache Córdoba, ¿vale? Probablemente la más utilizada y la más conocida. Apache Córdoba, ¿qué es? Es básicamente, desarrollas en HTML, HTML, JavaScript, y lo que te hace es empaquetar tu código y metértelo en una web view y ejecutar eso como una aplicación nativa. Pero lo que se está ejecutando es tu web embebida dentro de tu navegador, ¿vale? Además, te ofrece extensiones para todo aquello a lo que HTML5 todavía no soporta. Acceso a contactos, acceso a determinado hardware, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Accelerator Titanium, ¿vale? Titanium fue también una de las primeras que salió como intentar hacer esto de cross-platform y demás. Es básicamente, utilizas JavaScript y te genera una UI nativa y además es un right one. Es decir, escribes el mismo código JavaScript tanto para iOS como para Android. Esta es la diferencia, una de las diferencias fundamentales entre Titanium y React Native. En React Native, la idea no es tener un mismo code base y usarlo en Android y en iOS. Los componentes de UI, el JSX, es distinto en Android y en iOS. ¿Por qué? Porque los componentes gráficos son distintos, no hacen una abstracción por encima. Otra de las cosas de Titanium, hace mucho tiempo que no hago nada en Titanium, honestamente, no sé cómo está el estado ahora. Cuando yo estaba en Titanium, no había ningún modelo gráfico, ni XML para definir vistas, ni nada. Te lo gestionabas todo en código. En plan, button B, new button B, punto tal. No sé si esto ha cambiado o no, ¿vale? Otra es Chamarin. Chamarin toma un poco el enfoque más de React Native, no es un right one en principio. Tienes una UI específica para Android, otra UI específica para iOS y compartes un código, ¿vale? La diferencia fundamental entre Chamarin y React Native sería que Chamarin no es Javascript, ¿vale? Es C Sharp y es utilizando una sub-api de .NET, ¿vale? Habría otro icono que no tengo, que es el de NativeScript, ¿vale? NativeScript se está empezando, bueno, se está utilizando relativamente, o al menos se está empezando a hablar bastante ahora de NativeScript es de Telerik, ¿vale? Y toma un enfoque, mezcla del de React Native y el de Titanium. Es un right one en principio, es decir, con el mismo código compilas para iOS, compilas para Android. Tienes unos ficheros XML donde defines el layout de las vistas. ¿Qué significa esto? Que los componentes hay una abstracción de los componentes, ¿de acuerdo? El principal problema para tener un right one siempre que desarrollamos en móvil es que no tienen nada que ver los componentes de iOS con los de Android. El sistema de layout de iOS con el de Android, ¿vale? O sea, hay controles que solo existen en Android, hay controles que solo existen en iOS. Hay controles que, bueno, si habéis desarrollado, pues los paradigmas de navegación de Android y iOS no se parecen en nada. Entonces, si tú quieres que un mismo código te pueda compilar para iOS y para Android, pues te va a tocar abstraer todo eso, ¿vale? Entonces, esto es lo que hace, pues, React Native y es lo que no hace, perdón, es lo que hace NativeScript, es lo que no hace React Native, ¿vale? Entonces, workflow de desarrollo web, herramientas de desarrollo web, lenguaje de la web, no es un right one. Vamos a tener dos proyectos de React Native, uno para iOS, otro para Android. Podrán compartir código, todo lo que no sea visual, ¿vale? Todo lo que sea código de JavaScript puro. Código visual no van a poder compartir. Hasta cierto punto, Facebook está empezando a hacer como unas pequeñas abstracciones para poder compartir parte de este código, ¿vale? Pero una aplicación nativa. Entonces, la pregunta es, ¿es nativa de verdad? Esa es la pregunta de, porque JavaScript no es nativo en un móvil, ¿vale? Bueno, ¿qué es lo que hace? Pues, básicamente, React Native ejecuta dentro de un motor de JavaScript, ¿vale? Que puede ser, pues, en el caso de iOS, es el propio motor de iOS, un motor de Safari, ¿vale? Y en el caso de Android, es un proyecto, pero no me acuerdo ahora cuál es. Ejecuta en un thread aparte, está ejecutando el código JavaScript. Y este thread se comunica continuamente con el thread de UI, que está renderizando la UI nativa que ha generado React Native, ¿de acuerdo? Entonces, la UI es nativa. Cuando veamos un botón de React Native, es un botón nativo. Cuando veamos una listbox, es una listbox nativa. No es como HTML, no es una representación graph, no, es el control nativo en cada caso de cada sistema operativo, ¿vale? Pero, ¿y nuestro código, nuestra lógica de negocio se está ejecutando en JavaScript, en un motor de JavaScript embebido dentro de nuestro proceso? Entonces, sí, es una aplicación nativa, evidentemente, pues, bueno, como todo, va a tener siempre una pequeña pérdida en cuanto a un código nativo puro, pero probablemente en muchas aplicaciones puede ser que nos dé más, puede ser que no lo notemos tanto y, en cambio, todo lo que ganamos por utilizar el workflow de desarrollo web, que estamos más acostumbrados, pues, puede funcionar mejor. Una de las principales ventajas es que tú modificas tu código JavaScript, le das a F5 para entendernos y automáticamente se te refresca en el emulador o en el simulador. No tienes que desplegar la aplicación, compilarla, etcétera. No hay compilación. De verdad, otra cosa es cuando tú has terminado y generas un APK o un IPA y eso lo subes donde quieras, ¿vale? Estilos, ¿por qué? ¿Qué pasa con los estilos? La gente de web, estamos acostumbradas a las CSS, pues, se han currado una implementación de CSS propia, ¿vale? Ni más ni menos. Posicionamiento basado en Flexbox, que es el último estándar de CSS que hay para web, ¿vale? No es CSS de verdad, ¿vale? Esto no es una CSS válida, pero se parece mucho a la idea de definir estilos, ¿de acuerdo? Esto es código JavaScript, si os fijáis, estamos declarando una variable y lo podemos declarar como subobjetos y luego React Native podemos aplicar el atributo style, style sería style igual a styles punto pues welcome y le aplicaría ese tamaño de fuente, ese textalign y este margin. Entonces tenemos un sistema parecido a lo que es web, ¿vale? Parecido pero no igual. Más allá de React, para aplicaciones pequeñitas tienes tu pequeña aplicación, una pantallita, dos pantallitas, React solo te va a funcionar muy bien, ¿vale? Cuando tu aplicación se complica y todas las aplicaciones se terminan complicando, ¿vale? Y aquella pequeña aplicación que has hecho de una pantalla, ahora son 7 o 8 pantallas y empiezas a compartir datos y te pueden entrar dos, vas a necesitar algo que te arquitecture tu aplicación. Es decir, React no es un framework de arquitectura de aplicaciones, en este sentido no es como Angular, nunca ha pretendido ser eso, ¿vale? O sea, la gente que hace desarrollo web con Angular tiene muy claro cómo dividir su código, ¿vale? Y Angular te da una serie de guidelines de do's y don'ts, ¿vale? React no, React es pequeñito, ligero, hace solo Wii, React Native lo mismo, pequeño, ligero y solo hace Wii, nada más que eso. Entonces, ¿cómo puedo yo crear mi arquitectura? Pues bien, ahí se entran en juego arquitecturas tipo Flux o Redux que están pensadas para integrarse con React. Pensadas para integrarse con React lo que significa es que se basan en los mismos patrones de Dataflow y Single Source of Truth que tiene React. Entonces, si hacéis nunca una aplicación grande, y aquí me da igual que sea React.js o React Native, y esta aplicación va a crecer, utilizad o buscad información sobre alguno de esos dos patrones. De acuerdo, Flux está desarrollado por Facebook, ¿vale? Y Redux es una readaptación de Flux, o sea, surgió después con varias ideas de la comunidad y demás, y es un patrón que simplifica bastante alguna de las tareas de Flux, que es un patrón arquitectónico bastante verbose. ¿Vale? Pero hay mucha información de todos ellos. ¿Vale? Y antes de nada, antes de dudas, voy a mostraros un pequeñito ejemplo de cómo funciona todo esto. ¿Vale? Bueno, esto de ahí sería código, esto sería un proyecto, ¿de acuerdo? React Native, ¿vale? Pues para que veáis, aquí tengo mis componentes Javascript, por ejemplo. Este es un componente de React Native que básicamente lo que hace es, le voy a pasar en las propiedades un valor, 1, 2, 3, 4, 5, y me va a dibujar tantas estrellitas como tenga este valor. Bueno, una estrellita, dos estrellitas, tres estrellitas, cuatro, de acuerdo. Pero fijaos que esto es JSX, básicamente es Javascript, ECMAScript 6, con esos tags. Estos tres puntos, esto es el Speed Operator de ECMAScript 6, ¿de acuerdo? Esto es ECMAScript Standard, ¿de acuerdo? El Function asterisco es ECMAScript 6 Standard, es lo que llamamos un iterador. El Yield también, ¿de acuerdo? Es decir, lo único que quiero poner énfasis ahí en este código es que esto básicamente es ECMAScript Standard con esos tags. Y este es un componente en concreto. Fijaros todos los imports, ¿de acuerdo? Al principio importamos React, las clases propias de React, importamos los estilos de mis ficheros. Tengo que importar todos los módulos, todos los ficheros Javascript que yo voy necesitando. Y luego al final exporto, pues en este caso exporto el propio componente que estoy declarando. ¿Por qué? Pues porque voy a utilizarlo, por ejemplo, aquí. Aquí lo estoy importando, ¿de acuerdo? En la Beard List, que es un componente que básicamente tiene una ListView, que tiene un Data Source, etc. Las propiedades en concreto, ¿de acuerdo? Esto que pasamos como atributos entre llaves son las propiedades, ¿de acuerdo? Son los valores que le damos al componente. Y esto es básicamente una creación de una aplicación sencilla. Este es el Index, ¿vale? Esta es la página inicial. Este es el componente Página, ¿de acuerdo? Es el componente de toda la vista. Entonces un componente Página, pues fijaos, tiene un componente View, luego tiene un Beard List, que es el componente Lista que hemos exportado y que importamos desde ahí. Tenemos un Touchable Native Feedback, que es la forma de React Native de decir botón, ¿vale? Tenemos un botón, pero el botón no significa que tenga que tener un texto. Tiene lo que tú le coloques aquí dentro. En este caso le colocamos un texto, pero podríamos colocar una imagen, un texto con una imagen, lo que nosotros queramos, ¿vale? Y pues esto, fijaros, que tiene un evento onPress, ¿vale? Que básicamente lo que hace es, cuando se pulsa este botón, se va a llamar a la función this.refresh, que this.refresh estará, pues, por algún sitio de este código, ¿vale? Estará aquí, ¿de acuerdo? Esto es código JSX, esto es lo que no es compartible, esto es lo que no puedo compartir entre Android y iOS. Esto es código de Android. Ahora bien, esto, Virapi, pues esto es una pequeña clase, esto es JavaScript puro. Este fichero JavaScript lo puedo utilizar en Android y en iOS, ¿de acuerdo? Aquí no tenemos JSX, aquí no dependo de, sí que dependo de React en este caso, pero estoy utilizando Fetch. Fetch es una encapsulación sobre XML HTTP request que no existe en dispositivos móviles y que funciona utilizando Promises, ¿vale? Pero, bueno, simplemente esto, pues, lo que hace es una llamada a un servicio. Básicamente hace una llamada a este servicio y al final lo parsea y devuelve esta Promise, ¿vale? Y para ver esto en marcha, pues, nada, bueno, tengo el servidor en marcha, entonces, tengo que poner en marcha cuando estás en desarrollo, tienes que poner en marcha el bundler de React, que es el que va a convertir todos estos ficheros ECMAScript 6 en ECMAScript 5, que todos los motores de JavaScript actual entienden, ¿vale? Esto, esto ahora está construyendo todos los paquetes. Ahora debería desplegar la aplicación en el simulador, aquí no voy a poder hacerlo porque me va a dar un error por falta de internet, pero eso solo tengo que hacerlo una vez, dado que la tengo desplegada ya, pues ya puedo ejecutarla, ¿vale? Y ahí tengo exactamente mi aplicación y cada vez que pulsase Refresh, lo que haría sería, pues, refrescarse, ¿vale? Lo que pasa es que tengo un servidor que siempre devuelve lo mismo, con lo cual no estamos refrescando nada, ¿vale? Puedo intentar ahí cambiar el servidor, ¿vale? Y lanzar otro que, si ahora le doy a Refresh, ¿vale? Pues podemos ver cómo han cambiado los datos, ¿vale? Lo interesante de esto es que cuando yo le he dado Refresh, y ahí es donde viene esto del Single Source of Truth, del Data Flow, etcétera, etcétera, cuando yo le he dado a Refresh, lo que he hecho, para que lo veamos claro, ha sido llamar otra vez a la Get All Beers, que esto me devuelve todas las cervezas con su puntuación, ¿vale? Y luego, esto, fijaros, lo que hago es modificar, lo único que hago es cuando hayas, en el DEM de la Promise, cuando hayas recibido esta respuesta, lo único que hago es digo, mira, mi estado es toda la lista nueva de cervezas que yo he recibido. Como se ha modificado mi estado, se lanza de nuevo todo este render, es decir, se redibuja toda la pantalla. Pero React, aquí ya entra la magia que tenga por debajo, va a ser lo suficientemente inteligente para minimizar estos cambios y realmente modificar solo los controles nativos que tengan que ser modificados, ¿vale? Ahí ya entrará lo que haga React por debajo, ¿vale? Ahí está petando así. Entonces, se lanza todo este render cada vez. Esta es la filosofía un poco de cómo funciona React, para entendernos. Aquí el owner, el single source of truth, es este componente. Este componente, de hecho, ni este componente, ¿de acuerdo? Es esta clase, el getAllBeers, bueno, el Beers API. Esta es el owner de los datos, el que tiene las cervezas en local. ¿Vale? Porque básicamente lo que le estamos diciendo es getAllBeers. Entonces, y esto me podría devolver, no es el caso, ¿vale? Pero me podría, el getAllBeers me podría devolver una copia de los datos o datos inmutables, etcétera, etcétera. Y React seguiría funcionando correctamente, ¿de acuerdo? De hecho, React se utiliza mucho en conjunción con una librería de JavaScript que es immutable.js, que immutable.js lo que te proporciona son tipos de datos inmutables en JavaScript. O sea, JavaScript es un lenguaje que no tiene tipos de datos inmutables. No puedes pasar un array a alguien y que este alguien no pueda ni modificar ningún objeto de este array ni agregar o qué tal elementos. No puedes hacerlo. Le puedes pasar una copia, pero esa copia es mutable, ¿de acuerdo? Pues, bueno, immutable.js te da eso y encaja muy bien en este patrón de desarrollo de React. Y nada, ahora sí, si hay alguna pregunta o algo, esto es React Native, básicamente. Espero que os haya gustado. Antes, cuando has dicho lo del botón, que puedes ponerle texto, también dijiste que se le podía poner imagen. Para ponerle imagen tienes que hacer una llamada a un archivo y recoger ese archivo. Sí. Ese archivo puede coger tanto mapa de bit como JPG, ¿no? Acepta distintos formatos, no te sé decir de memoria cuáles. Lo que sí te puedo decir es que este puede estar embebido en el proyecto como un resource, en el caso de Android o dentro de un image asset, en el caso de iOS. Pero para tú, como desarrollador, es una imagen que tienes en tu file system local, en tu carpeta de proyecto, y le dices source.images.start.png. No sé qué formato se acepta. Yo siempre he utilizado pngs. Pero, ¿quieres decir que me quieres la ruta de acceso al archivo? Sí, relativa al JS del componente. Como si fuese web. Hola. Una pregunta. Una de las ventajas de React, hablando de la parte de JS, es el rendimiento con respecto a otras librerías. Pero, por ejemplo, con Angular 2, por lo que yo he visto, van a mejorar mucho el rendimiento. Entonces, ¿cómo lo ves tú con respecto a Angular 2? O si, no sé, si se lo va a comer o... Ni idea, ni idea. Mira, cuando salió el iPad, yo dije que eso no venderían ni uno. O sea, que mis predicciones no hagan mucho caso, ¿vale? Yo creo que Angular 2 va a seguir siendo el framework más usado. Tiene cosas buenas y cosas malas Angular, en general. Uno o dos, da igual. Lo bueno, que es una guía fija, te da todo desde el principio al fin. Lo malo es eso mismo. Cuando quieres hacer... O sea, en Angular, en general, va muy bien cuando quieres hacer las cosas como Angular espera que las hagas. Cuando tú quieres hacer algo para lo que Angular no ha estado del todo pensado, es cuando empiezas a sudar sangre y a buscar en esta cover flow a alguien que haya pasado por lo mismo que tú antes. A ver si lo has solucionado, ¿vale? Esto con React no pasa. Porque React es tan pequeñito que React se integra con todo. De hecho, incluso hay frikis que lo han integrado con Angular como motor de vistas, ¿vale? No es algo que yo haría probablemente. Pero bueno, no lo sé. Yo creo que, en general, no sé si React al final terminará sucumbiendo o siendo líder o quedará como una más. Lo que sí está claro es que las ideas que ha traído React del data flow y el single source of truth tampoco son inventos puros de React, pero sí que realmente ha conseguido que se empiecen a establecer estas ideas. Y no solo, ya digo, no solo en el desarrollo web, Angular 2 las toma, no solo en el desarrollo nativo con React Native, sino que también están saliendo librerías tipo Flux Redux para desarrollo de aplicaciones de escritorio Windows, por ejemplo, etcétera, etcétera. Lo cual son paradigmas bastante interesantes y que yo creo que permiten hacer aplicaciones bastante más testeables y seguras que las habituales con patrones tipo MV asterisco, digamos. Hola. Me gustaría saber si el resultado final del web, React, Angular, etcétera, cumple las normas de accesibilidad. En eso estoy un poquito perdida. React genera, si estamos hablando de React.js ahora o Angular, al final, no entiendo mucho de accesibilidad web, pero entiendo que se basa en atributos, en los ARIA, en todo eso, Angular te va a generar lo que pongas tú en el template HTML, es decir, el HTML lo controlas tú y React lo mismo, lo que pongas tú en el JSX. Lo que no sé es que no entiendo mucho de accesibilidad web. Sé que hay todo el tema de los ARIA y demás, todo eso tú los colocas igual que los colocarías en normal. Ahora, no sé si hay alguna ayuda en el caso de Angular, algunas directivas y demás que te puedan ayudar a hacer eso de forma más o menos automatizada o demás, pero no veo ningún impedimento técnico por el cual no sea posible construir webs accesibles utilizando Angular o React, vamos, en este caso. Sí, me duda era más que nada por el JavaScript, ¿sabes? Pero ya te digo, es que, como no conozco tampoco qué requerimientos necesita cumplir una web para los distintos niveles de accesibilidad, tampoco te puedo decir. Si tienes algún requerimiento en concreto que sepas, igual te puedo decir si se puede cumplir o no, pero vamos. La normativa que hay ahora, la UAP2. Se estaban repitiendo los certificados. Los certificados son suberosos, ¿verdad? No, no, no. No, a la norma de las UAP1, ahora que han pasado a las UAP2. Si esto impide, si esto dice que tu web tiene que ser accesible sin JavaScript, por ejemplo, si dice esto, que me imagino puede ir por ahí el tema. Antes sí, ahora con las UAP2 no, pero tampoco sé muy bien cómo ensamblarlo. No he trabajado mucho con componentes web, por eso no sabía. No lo sé, porque me falta la parte de conocer la normativa. Lo siento. Pues, hola. Yo soy compañero de ella. Somos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Gran parte, no sé, el 80% de los universitarios españoles con discapacidad estudian en la UNED, así que nosotros nos vemos obligados por ética, no por normativa, por ética, ¿vale? Porque hemos tenido sesiones con gente discapacitada y te das cuenta, por ética, simplemente hay que montar webs accesibles. Complementa un poco la pregunta. Entonces, sí que el otro día estuvimos en un evento de accesibilidad, ¿vale?, que organizó la propia universidad. Y, curiosamente, la jefa de la Catedral de Accesibilidad y tal, una de las recomendaciones que nos hizo a todos los desarrolladores web, es que si no pensamos en forma accesible, no estamos haciendo nuestro trabajo. Hay que pensar también en forma accesible y hacer todo completo nuestro trabajo. Aparte de eso, ¿vale?, que viene la nota total. Lleva por otro lado. Vamos a ver, el desarrollo de aplicaciones móviles. Vale, es verdad que para los desarrolladores Android, y yo desarrollaba Android, una de las cajas que más tenemos es el diseño de la capa de presentación, ¿vale?, con todos los XMLs anidados, pues, el infierno, ¿vale?, es mucho más sencillo en iOS. Veo React, que efectivamente no veo la ventaja de utilizar el desarrollo nativo, puesto que voy a tener esa dificultad, y React, realmente voy a tener que diseñar también el doble de las capas de presentación. Bueno, sin embargo, hay otros, no sé si React es capaz de lo que hace el desarrollo nativo, de utilizar APIs que te leen los contactos del teléfono y cosas, o sea, de geolocalización, etcétera. Sí, 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 sí. De hecho, no lo he comentado, pero React se puede extender con código nativo. Vale, estupendo. Y, entonces, también hay desarrollo híbrido, ¿vale?, como Adobe me parece que tiene PhoneGap, etcétera, etcétera, que sí que te permite, por lo menos me parece más productivo, aunque, claro, no puedes hacer todo. Son cosas distintas. Son cosas distintas. Sí, pero al final, cuando te dicen, tienes que hacer una aplicación, tú tienes que decidir en qué la tienes que hacer. Entonces, sí que es verdad que no veo mucha ventaja de React si quieres hacer una aplicación sencilla, la hago en PhoneGap y es la misma versión del mismo código, no toco nada y, ala, tú vas a ellos y tú vas a ti. Si el look and feel no sea nativo, PhoneGap es una muy buena opción, bueno, o Córdoba, ¿vale? Sí. Es lo mismo, es una muy buena opción. Cuando quieres que el look and feel de tu aplicación sea nativo o quieres utilizar los controles nativos y demás, ya no puedes usar Córdoba. Hay otras alternativas, tampoco digo que tengas que usar React Native. React Native es una más, podrías usar Titanium ahí, podrías usar Chamarin, y React Native, creo. Entonces, hay React Native y Native Script. Todas esas creo que te generan UIs puramente nativas. Entonces, son cosas distintas, al final, como todo. Sí, pero entre generar una aplicación nativa, que tengo que tener dos versiones, ¿vale? Una en OJTC y otra tal, bueno. Y luego en React, que también tengo que utilizar dos versiones. Pero solo de UI. Solo del layout. Todo el código, claro, todo el código de lógica de negocio, todo lo que no es JSX, lo compartes. ¿Y tiene la misma potencia, como dices tú, de utilizar todo lo que tiene el desarrollo nativo de las...? Claro, React Native se extiende con código nativo. Entonces, ¿qué pasa? Hay una parte que ha hecho Facebook y otra parte que está haciendo la comunidad. Es muy community-driven y estamos en versión 0.14. Si me preguntas, ¿está React Native ya a punto para producción? Se pueden hacer cosas. De hecho, Facebook tiene algunas de sus aplicaciones, no la principal, pero algunas de sus aplicaciones secundarias están hechas con React Native. Pero va a crecer. Va a crecer. Bueno, si crece, va a crecer. Lo que me refiero es que hay mucha comunidad ahora. Hay una comunidad, se están saliendo mucha gente que está haciendo, pues eso, componentes nativos que accedan a calendarios, que accedan a contactos, que accedan a multitud de cosas que en las versiones que vienen por la versión pelada no está. Pero la idea que hay detrás de esto es un poco la misma idea que te encuentras en Córdoba. Si en Córdoba hay algo nativo que no puedes hacer, te tienes que crear un plugin en código nativo. Y la comunidad de Córdoba ha creado millares de plugins. Pues es lo mismo. Si hay algo que React Native por defecto no puede hacer, lo puedes extender con código Objective-C, Swift o Java. Alguien tiene que hacerlo. Lo bueno es que esto está consiguiendo bastante tracción y hay una comunidad bastante importante de gente que está haciendo cosas, que eso también es bueno. Vale, gracias. Vale, pues muchas gracias a todos. Gracias.